¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Famofobia No me preguntéis que leches es esto, pero oye, aquí están Aquí estamos, esto es Famofobia, eh Parece que no, pero esto es Famofobia, aquí están Madre mía, que marcha me llevan, feliz cumpleaños Pues eso es que Famofobia, al parecer, pues cumple un añito Un añito de Famofobia Ahí está, ahí lo tenéis Famofobia, que locura es esta, madre mía, madre mía, madre mía Bueno y después de esa entradilla trambólica y cuanto menos extraña Aquí estamos ya en un colegio, un terrorífico colegio Y bueno, es que es la primera vez que me meto yo solo en un escenario grande Después de la actualización, así que pues nada Veremos a ver que tal se nos va a dar esto, la verdad Porque este juego cada vez es más y más y más y más complicado Bueno, tenemos repelio al fantasma, bueno señores Sal, bueno señores Purificar una habitación usando incienso, vale Repelio al fantasma usando la variedad de incienso durante un ataque, vale, genial Y conseguir que el fantasma camine a través de la sal, genial Madre mía Madre mía Bueno va Vamos al lío ¿Dónde estaba la luz? Por cierto Hemos fijado La luz está arriba A la izquierda Vale Madre mía Bueno Vamos a ver si conseguimos encontrar al fantasma Bueno, yo gente, si tuviese que apostar por si voy a ganar o si voy a perder Yo apostaría Vamos, 100% a que voy a morir O sea, 100% a que voy a morir Este juego es muy difícil Y desde la actualización lo es más todavía ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate Madre mía Qué tensión, eh Qué tensión Muéstrate ¿Dónde estás? Hazme una señal Hazme una señal Suena abajo Suena abajo Arriba no está Descartado ¿Y si está abajo en el centro o abajo a la izquierda? ¿Dónde estás? Creo que está abajo a la izquierda, eh Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Sí Vale Voy a salir Voy a salir Y por fuera Voy a ir otra vez al lado Al lado izquierdo del Del colegio Muéstrate Muéstrate Son una puerta Cerándose, tío Pero si no había ninguna puerta abierta ¿Cómo se va a cerrar? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? Aquí está Estás aquí, eh ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? Ya, ya Ya sé que estás aquí Ya sé que estás aquí Alma de cántaro A ver Esto fuera Vale Pues ya tenemos Encontrado el fantasma Es que eso es que va a sonar una puerta Por aquí detrás Como si se cerrara Y sin embargo Mira dónde estaba el fantasma Estaba delante Qué trolazo es Bueno, vamos a ver Vamos a llevar Crucifijo Que no ataque Vamos a llevar esto Y vamos a llevar La cámara Antes de que no baje más la gordura Vamos a llevarnos la cámara A ver si hay orbes No, ahora vamos a tirar aquí El incienso Digo incienso El El crucifijo A ver si hay orbes Temperatura bajo cero Orbes No parece que haya orbes Dios, qué mal va la ruleta Para seleccionar las cosas En este juego Qué mal va la ruleta Me cago en la leche Bueno, va Vámonos de nuevo al camión Y vamos a tener Las cositas nuevas Va Bueno, aquí cositas nuevas Estoy viendo que han metido Una actualización En la cual Pues se ha cambiado El tema de los estos De lo que es del libro Que está bastante chulo La verdad Aquí nos ponen los objetivos opcionales Que antes no lo podíamos ver Y bueno Aquí nos resume bastante todo Está muchísimo Muchísimo mejor De como estaba antes Aquí nos pone el nombre Con lo cual No tenemos que venir al camión Para ver si nos acordamos De su nombre Bueno, aquí sí hemos pillado Las llaves Los objetivos opcionales Aquí pues todas las fotografías Y aquí tenemos las pruebas Por ejemplo Nosotros tenemos ya Temperaturas heladas Pues nos dice Qué tipo de fantasmas Pueden ser aún Vale Lo que pasa es que Claro, ahora tendríamos Que andar viniendo aquí Para hacerse un yokai Pues sería aquí esto Sabio, cosas así Bueno, va Temperaturas heladas Pues está muy chulo Está muy chulo Me gusta mucho Por cierto También tiene el modo Un jugador Tiene modo Un jugador El juego Es decir Qué es un modo De un jugador Pues básicamente Es lo que veníamos Haciendo nosotros Lo que pasa es que Entonces había que meterse En multijugador Y hacer una partida Para jugar tú solo Ahora ya tiene directamente Un modo de un jugador Nada falta jugar en línea Con lo cual Ahora cada vez que abrimos El libro Pues se pausa El juego Lo cual está bien Lo cual está bien Así no Pierdes cordura Mientras estás en el libro Bueno, vamos a llevarnos esto Vamos a llevarnos esto Y ya estaría No nos podemos llevar mucho más Vamos para adentro Bueno, vamos a ver Si conseguimos Sácame una segunda prueba Que nos pueda servir Para Ya por lo menos Focalizar en Qué fantasmas Podrían ser A ver Esto No sé si lo veremos bien A ver si lo puedo mover bien A ver si lo puedo mover bien Vamos 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 fantasma Vamos fantasma Vamos Tú puedes Pasa corriendo Vamos Mira que está en todo el medio Mira que está en todo el medio Pero no Vale Venga va Vamos a ir caminando por más cosas Vamos a por un MF Vamos a por huellas dastilares Bueno Bueno, pues ya tenemos aquí el MF La huella dastilares También tengo el MF encima Tengo el MF también encima También tengo muchos sitios donde poder ver Si hay huellas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hazme una señal Hazme una señal Pues nada macho Sí, va abriendo estas puertas y demás Pero Bueno, vamos al camión Vamos a por Vamos a por qué Vamos a por un trípode Y a ver qué más Bueno, me trae una videocamera Con trípode directamente Y Me trae Susto, la virgen Voy a ponerlo Así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hazme una señal Hazme una señal ¿Dónde estás? Joder, qué cabrón, eh Qué cabrón, eh Bueno, vamos a por más cositas Venga, vamos a por la sal Bueno, espérate Voy a apagar al luro primero Para ver si hay dots Si da dots Un poco de suerte da dots Nada Voy a destilar esto que voy a ir también ahora cuando venga Pero bueno, de momento vamos a por sal Vamos a ver si aparece el fantasma Un poco de suerte y le vemos Vamos Dime que hay dots Dame esa segunda prueba Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vale Pruebas Dots Puede ser Yurei o Oni Yurei Sería Orbes U Oni Que sería MFR5 Había tenido la pinta de que va a ser un Oni Porque Orbes no veo Tengo una cámara allí de todas formas Aparte de esta Tengo otra Pero vamos, que Orbes ya se hubiesen visto Las Orbes es una prueba Que sale desde el principio Las Orbes simplemente es Reconocer la habitación en la que está el fantasma Y verlas Y aquí yo ahora mismo No veo Orbes Por ningún sitio Vale Bueno Pues vamos Vamos para allá Me llevo otro crucifijo Y sal A ver Vamos a dejar la luz encendida Vale A ver A ver si suerte y pisa por ahí Va a estar aquí al lado Genial Genial Te he visto Que te he visto Vamos a dar la luz Me voy a ir ya por el La polvarilla de incienso Joder Es que esto está arriba Tío Me voy a dar la luz Bueno Estoy dejando aquí En este baño Los inciensos He dejado tres Y este me lo voy a llevar aquí Porque este Lo que vamos a hacer Es hacerlo de la purificación Y para hacerlo de la purificación Necesito Por cierto ya he pisado la sal Ahí está pisada Y para hacerlo de la purificación Lo que necesito es Pues traerme un sensor de movimiento Para que cuando lo active Pues tirárselo Así que vamos a por un Un par de sensores de movimiento Yo creo Vale Aquí tengo los dos sensores Los voy a colocar Antes que nada voy a abrir aquí Voy a abrir esta puerta Para escuchar Que se cierra la puerta Cuando empieza el ataque Así la escucho Porque la otra está más lejos Y a lo mejor no me entero Vale Eh, que licua Vale Vale Ahora cuando se active la luz Me tengo que tirar Encima de él No sé cómo voy de cordura Va a ser un oni, eh Juego en mi puta vida Hostia, le he tirado tarde, tío Me voy a dar cuenta Espero que cuente Espero que cuente, tío Es un oni, eh Es un oni No sé si se me Voy a hacerme fuera No sé si me marcará Me marcará Aquí Pruebas Consigo Vale Sí, sí, sí Me las marca Vale, 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 vale Perfecto Bueno, ya que estamos aquí Vamos a ver si me puedo llevar algo más al camión Bueno, tengo un 44% de cordura Así que Con un 44% Lo que no voy a hacer Lo que no voy a hacer es tomar pastillas Porque es que nos tiene que atacar Porque es que nos tiene que atacar Nos tiene que atacar Lo que puedo hacer es llevarme un trípode No tengo nada, ¿no? Sí, el mechero Vale, como llevo el trípode Lo que puedo hacer es colocar Colocar la otra cámara Simplemente Pero es que no va a haber No va a haber orbes Pero vamos Pero seguro que no va a haber orbes Es 100% Es 100% MF Va a atacar en breves, eh Va a atacar En breve Apagó la luz, digo Atacado Atacado Vale Bueno, voy a ir al camión Un momentito Para confirmar simplemente Que no hay orbes Oye, ¿está apagado la luz? Sí Para comprobar simplemente Si hay orbes o no Definitivamente Bueno, a ver si podemos Confirmar que no hay orbes Voy a quitar esta luz En esta En esta no hay orbes Y en esta tampoco Vale, pues es un oni Es un oni Vale Pruebas MF5 Oni Perfecto Bueno Pues nos queda ya Lo más difícil Me cago en la leche Me cago en la leche Me voy a llevar algo 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 Me voy a llevar esto Pastillas Venga Bueno, que sea lo que Dios quiera ¿Es el fantasma o yo? ¿El o yo? Tiene que atacar Me traigo las pastillas Para tomármelas ahora Cuando me vaya a ir No atacas Vas atacando, cabrón No me asustes Se llamaba ¿Cómo se llamaba? Tomas Moore Joder, que está por aquí Macho el cabrón Tomas Moore 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 Estoy por ir a dar la luz, tío Voy a dar la luz Mira, mira, mira El MF Vamos Tomas Moore Tomas Moore Tomas Moore Tomas Moore Blood y Mary 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 Tomas Moore Tomas Moore Tomas Moore Blood y Mary Blood y Mary Blood y Mary Blood y Mary Tomas Moore Tomas Moore Tomas Moore Thomas Moore Thomas Moore Thomas Moore Thomas Moore Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Me cago en Dios Ha aparecido en mi baño Tío, está en modo sombra ¡Tío! ¡Joder, tío! ¡Ja, ja! ¿Os lo he dicho? Os lo he dicho, tío El juego es que... Tío, si es que es muy gratuito El morir en este juego ya, tío Es tan gratuito morir No me debe de matar No me debe de matar Le he repelido el fantasma Una vez lo repeles Tiene que irse Tiene que irse Perderte de vista Tiene que... O sea, te tiene que dar el juego La posibilidad de... No está, ya se me ha pasado ¿Ves? Así, sí Pues nada Pues ya hemos muerto Estamos en el paraíso ¡Feliz aniversario! ¡Fasmofobia! Homofobia Bueno, pues aquí estamos En una Willy Street House En compañía de Zanfey Y de Tutankabrona ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sal, sensor Y repel el ataque Vale La luz está en la basura Vale Voy Let's go ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Hueso en la cocina ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate Sí, la he encendido yo Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate Apaga, que hace mucho ruido ¿Ahí está el mando ahí? Muéstrate En la mesita Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Tután? Eh Creo que está aquí ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Dónde estás? Hazme una señal Aquí abajo En una de las dos habitaciones Que hay abajo en el sótano Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Estás aquí? Muéstrate Creo que está aquí Creo que está aquí Aquí, 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 aquí ¿Ahí? ¡Volva! Paso afuera, eh ¿Dónde estás? Muéstrate Muéstrate Esa es la profesión Esto de aquí ¿Dónde estás? ¿Huellas, huellas? ¿Huellas dentro o fuera? Dentro de la puerta Aquí hay Vale, pues huellas Y spirit box Por dentro de la puerta Creo que está fuera, eh Ya no lo sé Es que yo no sé Yo no sé si Dependiendo de la cara De la puerta Adentro está 10 grados Yo es que no sé Si dependiendo de El lado en el que esté Pintada la huella Plasmada la huella No sé si te quiere decir Que está en un lado O en otro De esa puerta No sé si puede ser Que esté dentro Y por eso ha pintado La puerta por dentro O Porque si estuviese fuera En el pasillo Hubiese pintado O hubiese puesto La huella Por fuera Vale Tutan Tutan Deja de ver tu cámara Eh Como quieras A ver MF No Spirit box Y huella Puede ser Spiritu Spectro O Poltergeist Vale Sanfe Ahora miro tu cámara Vale La habitación De los niños La que tiene el ordenador Vale Deja ver tu cámara Gira Gira a la izquierda Gira 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 Nada No veo nada Tampoco Ha sonado un Ah vale Lo voy a poner vosotros A ver ahí dentro No lo veo Ojo La niña de calva En el cubo de la basura Vale Vale La sal la ha pisado Detecta la presencia Asesor de movimiento Faltaría Asesor de movimiento Y repeler Y la tercera prueba Que puede ser Spiritu Spectro Poltergeist El Poltergeist Creo que recordar Que era Era Orbes Orbes Si Sería Escritura 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 Temperatura U Orbes El hueso está aquí Ahí en la cocina Vale A ver si ataca La niña La calva ¿Dónde ha pisado la sal? Voy a ponerla por aquí Por donde la luz He puesto una En la O sea La he puesto por el pasillo Una en el cubo de basura Otra en la puerta Y otra un poco más Para adelante O sea que Vale 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 Aquí Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate Os podéis bajar Os podéis bajar Otro libro No, era ¿Qué era? Era Orbes Temperatura helada ¿Y qué era lo otro que había dicho? Escritura, ¿no? Orbes Temperatura helada Vale, bien Falta Repelar al fantasma Durante el ataque Tenemos Mechero Yo estoy abajo Con un mechero Y una varilla ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos ¿Y siempre? ¿Qué? 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 Chaval No ha reperido nada esto Ay, Dios mío Por Dios, que termine ya el ataque Casi me mata, ¿eh? Casi me mata porque no le repelía, macho Se ha metido conmigo, me ha atravesado prácticamente Con la varilla de incienso en la mano, encendida Madre mía, me quedé arriba en la escalera Esperándola a que subiese Se lo he tirado Y no se iba, ¿eh? No se da media vuelta y bajaba Madre mía, me parió Esta niña calva es anti-inciensos Sí, 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 totalmente A ver Esperad que no he puesto nada, ¿eh? Vale A mí me falta una prueba, ¿qué era la prueba? Es que no la tenemos, creo Spiritbox Esa tía, sí, yo, nos falta una prueba Claro, es que es escritura Escritura Orbes o... Ah, vale, perfecto O temperatura nada Muy bien, y yo he usado el incienso en plan de ya está Y yo me tomo las pastillas Sí, somos ¿Qué falta entonces? Pues Orbes, temperatura o escritura Bájate otro libro Bájate un libro Que llevo incienso Ah, vale, vale Vale Ah, no, los he tirado allí, espera Cogeré el incienso que los he tirado ahí Los dos Yo es que voy petado, llevo dos cámaras Para dejarlas puestas El bajo cero, bajo cero ¿Dónde? Aquí Vale, vale, vale Bajo cero Pues ya estaría, venga Salid Tengo que tirar el libro aquí en mitad de las calles Se va a tomar por culo Me voy Pues sí Vale, pues estaría, venga Estaba yo pensando, digo Me cago en toda Que va a haber Orbes y no las he visto Vale Pues temperatura Espectro Patronum Espectro Espectro Patronum Eso es Eso es Vale Pues ya estaría Perfecto Maravilloso Sanfei, pa'lante Que no puedo verlo Spiritbox Huellas dactilares Y temperaturas Heladas Espectro Perfecto Sanfei metiéndole la cabeza Bueno, me callo Madre mía Madre mía Madre mía De verdad Esto no es serio Esto no es serio 225 dólares Muy bien Ahora sí que nos han dado pasta Adiós 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 Gracias.